Aquí en el escenario de Corazón de Jesús, con la garantía de imagen y sonido, al maestro José Huacho, para ustedes, pongan en la pista. Maestro José Huacho, maestro José Huacho, y esto suena y sale. ¡Qué bonito, venga! ¡No se le ha de tocar un seguido! ¡Échale, hermano, échale, qué bonito! ¡Esa madre es grita! ¡Sí! ¡Qué bonito eso! ¡No se le ha de tocar un seguido, venga! ¡Échale, hermano, qué bonito eso! ¡Y cuándo es mayor que tal! Adiós, Corazón, hoy manejo de ti, por tus traiciones e engaños ya no soy para ti. Adiós, Corazón, hoy manejo de ti, por tus traiciones e engaños ya no soy para ti. De mí te acordarás, por mí, porque mi corazón y tú no valoraste. De mi te acordarás, por mi no lloras dirás, porque mi corazón, tú no valoraste. Oye que bonito lanzas, échale a mano, por acá los guayacos, las que te duelen, échale el brazo. Oye que bonito lanzas, échale a mano, por acá los guayacos, las que te duelen, échale el brazo. Póngame la mano, venga, sí, vente lleno hermano, que se vea eso, que chévere por acá. Seguimos arriba, bailamos, andamos, venga, gracias, muchas gracias. Échale a mano, los cerveceros. Oye que bonito. Ríjese. Los oídos de Guaslan, saldóyanse la mano, les amos. Eso es el grupo más alegre. Me quedé solito, solo con mi dolor, triste y llorando, y todo por mi amor. Y me quedé solito, solo con mi dolor, triste y llorando, no cervecero. Venga. Tómale cerveza. Tómale cerveza. Tómale cerveza. Tómale cerveza. Tómale cerveza, para olvidarte, el rincón amargo, y quítame estas penas Tómale cerveza, para olvidarte, el rincón amargo, y quítame estas penas Seguimos arriba, bailamos, los que tengan parejita, una vueltita, qué bonito, gracias Izquierda a derecha, qué chévere por acá, alza la mano a los más alegres en la fiesta Gente de Quito, ahí lo ven por acá, qué bonito, la gente de Guayaquil, más o menos Échale en mano, qué bonito, y seguimos, suena y se Los amigos, PSG de Guayaquil, ¿dónde estamos? Muchas gracias, amigos de Guayaquil Corazones tolitos, sentimientos seguidos Lo que deja la vida, todo por un amor Corazones tolitos, sentimientos heridos Lo que deja la vida, todo por un amor ¿Por qué? Llorando, llorando, se quedan, tus corazones heridos Cuánto se acaban, cuánto se acaban el amor Llorando, llorando, se quedan, tus corazones heridos Cuánto se acaban, cuánto se acaban el amor Llorando, 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 se quedan, tus corazones heridos Cuánto se acaban, cuánto se acaban el amor Llorando, llorando, se quedan, tus corazones heridos Cuánto se acaban el amor Más aplaudiciones ¡Gracias!